...listos a cerrar el estadio con una victoria. Después de lograrlo, los fanáticos dijeron adiós de una tradicional manera. Chicago jamás olvidará Comiskey Park. Nadie que alguna vez haya estado aquí podrá evitar la nostalgia. A los 80 años cae la casa del sur de la gran urbe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!